Y más de 900 alumnos del programa Súperate participaron en el 15º Encuentro de Intercentros en San Salvador. La actividad se desarrolló bajo el lema Giving Back, que busca motivar a los jóvenes a través de valores para convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades. Buenas tardes, gente. Súperate Lazal ha cambiado mi vida y me gustaría decir que Súperate Lazal es la mejor oportunidad que tenemos. Hace tres años Ana María no hubiera podido mandar este saludo en inglés. Ahora tiene el conocimiento suficiente para conversar y escribir este idioma, gracias al programa Súperate. En inglés he aprendido a hablar inglés, en valores, nos fundamentan mucho lo que son los valores, integridad, solidaridad, excelencia. Y es que cientos de estudiantes de escasos recursos han cambiado su vida gracias a esta iniciativa, que reunió este jueves a todos los alumnos en el 15º Encuentro. Siento que he abierto mi mente a diferentes cosas, nuevas oportunidades, mi camino ha sido diferente, entonces como que ya se abre mi visión a lo que quiero, a lo que quiero estudiar. Ahora como que para buscar trabajo necesitamos bastante el inglés y me beneficia también en mi familia porque así les puedo ayudar a ellos y los valores me ayudan a que sea mejor persona. Pero, ¿cómo funciona? La empresa privada aporta 1.5 millones de dólares y una cifra igual de Estados Unidos para financiar Súperate. Programa de formación en inglés, computación y valores como liderazgo. Realmente son bastantes los conocimientos que hemos adquirido en este programa. Es muy bonito porque aprendemos en las áreas de valores, inglés y computación. Las autoridades dicen que desde su creación han capacitado a 2.000 jóvenes y aseguraron que están trabajando en una empresa formal. Es un programa gratuito y es un programa que es complementario al programa normal de educación de las escuelas. Jóvenes pueden verdaderamente ver la manifestación de todos sus esfuerzos durante su participación en el programa en donde están buscando fortalecer las capacidades. Si usted es o conoce un estudiante de una escuela pública que tenga un alto desempeño académico y que sea de escasos recursos puede aplicar a una beca. La aceptación al programa está estrictamente vinculada al desempeño académico del joven. De aquí no hay favoritismo. El presidente de Súperate dijo que por hoy solo hay 10 centros y esperan abrir uno más con el objeto de estar más cerca de los jóvenes. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.